Me inspiré en un guardarropas clásico, nosotros tuvimos comunicación directa con Matilda y me dio un par de tips de cómo crear el guardarropa y bueno, entre las herramientas de asesoría de imagen pudimos lograr un guardarropa con colores pasteles que se puede combinar entre ellos y bueno, así nace el guardarropas de Matilda es una marca que no sólo que es de ropa sino que es de un concepto en el que vibra diseño, arte, maquillaje, asesoría de imagen donde nuestro puntapié inicial es de que nosotras las mujeres somos todas diferentes en nuestros volúmenes y Lía Leal tiene la posibilidad de darte ese lugar en el que vos pienses un diseño y nosotros tengamos las herramientas para poder hacértelo Hacemos intervenciones textiles, transformamos prendas por ejemplo alguna prenda favorita que ya no le des el uso habitual que le das lo transformamos en una nueva luego usamos objetos que vos le tengas mucho valor y que pienses que no sirve para nada lo podemos usar en una intervención textil también estamos vistiendo a Nati Ferrero, a Cinzia Zavala vestimos a Laura Martínez ahora tenemos un par de proyectos también para hacerle un vestuario a Nati con prendas de cuero y yo creo que el éxito es de la honestidad y siempre ser nosotras mismas y tener la capacidad de entender qué es lo que quiere nuestro cliente a la hora de manifestar el diseño que quieren hacer Gracias por ver el video